Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Azúcar de Bellísima 1 Ya yo estoy lista, estamos, yo estoy esperando que mi suegra se termine de arreglar Y ya yo me arreglé Mi suegra es así muy veraniego Porque vamos a cenar, bueno, sí Son casi las 6 de la tarde ya Con mi esposo porque el cumpleaños y esas cosas Entonces nos vamos a dar una vueltita y eso Tengo un vestidito aquí muy de abuelitos Tipo así como que amarillo, neón o verde, neón, algo así Son Ya ustedes saben, vámonos Estuve inventando cosas La abuelita, que es una cena para adultos, ¿no? Nueva que se le loite Esto es una callecita chiquitita donde va al restaurante Entonces dejamos el auto allá afuera porque es pequeñita Y es un restaurante alemán Elisabeth Vacío, pero Pero por esta lleno Pero no quisimos sentarnos por a nadie, Elisabeth Entramos en esto Te voy a enseñar ahora que está vacío como se va a restaurar Hay que llenar una planilla Cada vez que entras a un lugar Así Para saber, bueno, tienes que dejar tu email Que tú no tienes nada Etcétera, etcétera Y si cualquier cosa ocurriera Entonces te llaman O sea, si aquí hubiese algún tipo de Situación peligrosa en un momento dado Bueno, en fin Así están las cosas Pero está hermoso Me gusta mucho Y nosotros hemos venido otras veces aquí A las personas que nos siguen de alto ¡Suscríbete al canal! 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 Alta Sushow, ¿quién en esta esta ciudad? ¡Hey, yo! Sí, Maripa, aquí en esta ciudad falta un restaurante mexicano bueno. Bueno, entonces, ok, un llamado a todos los mexicanos que nos siguen, que pueden venir a Alemania a poner un restaurante para que Bellisimo sea feliz. Aquí en la ciudad. Sería genial. ¡Ay, qué lindo! No, no hay mucho. Un poco de agua. Camarell. Camarell. ¡Ay, eso sí! ¡Qué te sentí! ¡Camarell! Un poquito de postre. Ah, una foto para Carolina, o sea, para mi cuñada Que yo soy la que hace Yo hago foto y video de todo Espérense que tengo que hacer foto para la familia ahora Buenos días Ya hoy es sábado Nada, en la noche nosotros ya ustedes saben De ahí nos fuimos entonces a dar una vueltica, etc, etc, en fin Y ya hoy amaneció Yo desayuné, me arreglé, grabé Estaba grabando, estoy terminando de grabar Porque este fin de semana y la semana que viene va a estar mega ultra caliente Vamos a llegar casi a 40 grados Y eso significa que nosotros Bueno, yo, tengo que tener material previamente grabado Para mi canal Bellisima 1 por lo menos Porque no voy a poder En los siguientes días ir para allá abajo porque me voy a derretir del calor Me levanté tempranito Hoy sábado Mi familia desayunó, yo me fui a grabar Terminé, ya, ahora mismo Y ahora sí entonces ya tengo material Me voy a dedicar, voy a comer algo primero Y estamos lavando la piscina de nuevo para ponerle Lo que les expliqué Que como le estaba cayendo polen, le vamos a llenar Le vamos a poner el cloro Y le vamos a tapar Y le compramos la cobertura Porque esta semana hasta yo me voy a meter en la piscina Ya tú sabes Porque el calor esto no se va a aguantar La abuelita está con un abanico en la mano Porque ya todo el abanico que hay en la casa parece que ya no dan abasto Porque el aire es caliente No, nada, en fin Déjame yo comer algo Solo me obra Hola, hola Ya hoy es domingo, mis amores Ayer no pude grabar más porque me la pasé editando Hola Elizabeth ¿Hola? Ya, hola ¿Ya viste que está listo? ¿No? ¿Ya viste bien? ¿Viste bien? Sí ¿Enseñar a pintarte la ceja? Mira que lindo Sí, es muy bonito Sí, es muy bonito Gracias No, es muy bonito ¿Viste bien? Sí Mira, saludos Estamos aquí desayunando ¿Ya la niña terminó? ¿Motita? ¿Te comiste el bratwurst? ¿Ya? Sí ¿Ya? ¿A tu vales que quise? Ya Tenemos una música aquí, ya tú sabes No, 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 no No se puede grabar con esta música porque YouTube nos corta la cabeza ¿No? ¿No? No, no, no No, no No, no No, no No No, no Ajá Saktan, adiós Adiós ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Tengo hambre Tengo hambre Quiero comer Quiero comer 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 Ja, 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 ya dice muchas cosas Ya esta gente está comiendo y yo molestando aquí Voy a sacarme sangre, les explico ahora Ok, ya terminé de dar mi prueba de sangre Ustedes saben que siempre cada tres meses me toca por lo de mi diabetes para controlar Y ahora entonces tengo que buscar mis, no las veo, y toallitas desmaquilantes Entonces lo vamos a desayunar Mi suegra, mi esposo y yo ¿Dónde están? Siempre estaban aquí Ahí está, aquí arriba Estas son mis favoritas Voy a darme dos Porque Y esta es mi agua micelar, pero yo tengo una botella guardada ¿Qué será esta? Hazme Ok Se me cae todo Mi apóstol está buscando un chocolate para Alex Que venden aquí una marca que es su favorita Entonces tanto yo voy a mirar algo por aquí Y lo voy a ir grabando después también Ok, ¿qué hay de nuevo para Chanel? ¿Recuerdan cuando yo tenía una acusación con los esmaltes de Chanel? Y los compraba cada colección que salía Pues ya no Ya se me quedó ¡Gracias! 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 ¿No? ¿No? Vamos. El silbo. Terminamos. Vamos para este celular. Ya vamos a hablar muy rápido, ya saben. Vamos. Ay, mis amores, regresando a casa. Me sacaron ya la sangre. Déjame irme para el cuarto a explicarme. Uf, a ver, les explico. Qué calor. Dios mío. Bien. Estuvimos, bueno. Estaba en mi médico, primero. Porque tengo que hacerme la prueba de la sangre cada tres meses. Por lo del azúcar. Ustedes saben. Para controlar. Luego, los resultados me lo dan en dos días. En el próximo vlog les puedo decir. Pero la última vez estaba muy bien. Estaba en seis. Vamos a ver entonces tres meses después qué ha pasado en esta cuarentena. Bueno, en fin. Entonces fuimos a desayunar. Como vieron, fuimos de shopping. Fuimos a un cifín de lugares. Y hace un calor. Que ustedes no se pueden imaginar. Hace 35 grados hoy. Y está mejor. Porque ayer tuvimos 40 grados. Ayer, mis amores. Yo no pude grabar casi nada para el vlog. Yo tenía pensado ayer lunes terminar de grabarlo y subirlo. Pero me puse grave. Grave. Me levanté con un pequeñito dolor de cabeza. Cuando hace una temperatura muy alta. Me pasa lo mismo siempre. Eso por mi presión alta. Y me dio una migraña. Que al mediodía. La migraña era tan fuerte. Que tenía malestar estomacal. Ya ustedes se pueden imaginar a lo que yo me refiero. No quiero decirles. Para no molestar. Si están comiendo. Y no pude desayunar ni comer. Ni nada. Del malestar estomacal. Y del mareo que tenía. Del calor. Al mediodía. No pude más. Me tuve que ir. Ya ustedes saben. Me pasa el día mal. Así es que no pude seguir grabando. Mucho menos editar. Ni nada de eso. Ya hoy estoy bien. Se me quitó. Eso no me pasa. En verano. Con una relativa frecuencia. Cuando la temperatura está demasiado. Demasiado alta. Me pasa siempre. Año con año. Año con año. Es normal. Cuando uno se va poniendo viejo. Las cosas que uno le dan. Le da un saponcio a uno. Pero nada. Nada del otro mundo. Cuando yo viajo. Por ejemplo. A países cálidos. Por ejemplo. Cuando yo he ido. A República Dominicana. Duró tres días. Con fiebre. De la temperatura. Cuando sube. Porque ya me acostumbré. A estar permanentemente. En temperatura. De menos de 20. Y así por el estilo. 20 grados. Y me acostumbré. Entonces. La altura. De donde estés. Pues. Cambia. Ya de poco. Uno tiene. Después de los 40. Las cosas cambian. Uno comienza. Con unos hechaques raros. Una cosa rara. Pero. Ya ustedes saben. Nada. Lo termino hoy. Y bueno. Entonces. Que no lo hice ayer. Para entonces. Grabarles también. La partecita de hoy. No pude grabarle mucho. En el restaurant. Porque estaba lleno. 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 Que ahí no cabía. Ni un mandado. Y. Se me cae la mano. Y entonces. Ustedes saben. Hay que respetar. Entonces. La individualidad. De los temas. Que no tienen por qué. Ser grabado constantemente. Y salir en videos. Multitudinarios. Como los míos. Sin permiso. Todavía menos. Eso aquí en Alemania. En realidad. Está prohibido. So. En realidad digo. Porque bueno. Quien hace lo que quiere. Jajaja. Bueno. Nada. Me voy a poner. Entonces. Ahora. Me voy a poner. Una ducha. Primero que nada. Luego entonces. Me voy a poner. A editar este blog. Luego quiero hacer. Un video live. Para mi cuenta. De Instagram. Bellisima 1. Que lo voy a dejar grabado. Si es que puedo hacerlo. Un ratito más. Y después. Entonces. Me voy a poner a grabar. Para mi canal. Bellisima 1. Que aunque yo tengo un video. Ya grabado. Y editado. Para esta noche. Ha sucedido algo. Importantísimo. En Estados Unidos. Un. Eh. Un tiroteo. Frente a la Casa Blanca. Y bueno. Voy a tener que grabar. Este video. Hoy mismo. Y subirlo hoy mismo. Porque es de último minuto. Pan caliente. Y entonces. Tengo que hacerlo. Primicia por el blog. Para los que sigan mi blog. Eso es lo que viene hoy en la noche. Quiera Dios. Que yo pueda grabarlo a tiempo. Y editarlo a tiempo. Ya ustedes saben. Me voy a poner a hacer mi trabajito. Pásenlo muy bien. Ya ustedes saben. Gracias por acompañarme estos días. Entonces. Así ustedes están saliendo a comer. Yo sé que este blog. Es muy de salida. Muy fuera. No tan familiar. Pero les dije. Que cuando mi sogra está aquí. Salimos mucho. Porque a ella le gusta mucho salir. Entonces. No, no, no. So. Hasta la próxima. Bye.